En este domingo, amada familia, escuchemos la santa palabra, el santo y poderoso Evangelio que quiere decir buena noticia. La palabra Evangelio quiere decir buena noticia, o sea, la buena noticia de nuestro Señor que nos quiere bendecir, alimentar, fortalecer y cuidar. Vamos hoy a orar con el santo Evangelio, porque hay que aprender a orar con la santa palabra y vamos a aprovechar este santo Evangelio para orar con la santa palabra de Dios. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y le dijo, no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dígame una cosa a usted, usted. ¿Le creería a alguien que vive criticándolo a usted? ¿Confiaría en alguien que vive criticándolo a usted? ¿Le ayudaría a alguien que vive criticándolo a usted? ¿Sería buen amigo usted de alguien que vive criticándolo a usted? ¿Y alguien lo sería de usted si usted lo critica? ¿O vive criticándolo? ¿O vive hablando mal de él? ¿Sería usted amigo de esa persona y serían amigos suyos? Si usted habla mal de alguien, lo critica, ¿usted cree que esa persona va a confiar en usted? Jamás. Ni usted confiaría, ni en usted confiarían. Se lo aseguro. Y dice el Señor, no critiquéis. Amada familia, ¿será que a veces criticamos a Dios? ¿Será que a veces lo cuestionamos y le criticamos? Es que mire cómo está el mundo, Dios. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Es que mire cómo está la patria, Dios. ¿Dónde está? Es que mire cómo está mi familia, Dios. ¿Dónde está? Es que mire este marido que tengo, Dios. ¿Por qué me lo dio? ¿Por qué me dio esta mujer que tengo? Y estos hijos que se están portando mal, ¿por qué? Dios. ¿Por qué Dios? Y mire estos padres, ¿por qué Dios? Y mire el cura de mi parroquia, ¿por qué Dios? Y mire el cura lo que hizo, ¿por qué Dios? ¿Y por qué la iglesia? Y la iglesia, y mire lo que pasa, ¿y por qué la iglesia? Y mire lo que estoy viviendo y volví a caer en el pecado, ¿y Dios por qué? ¿Y Dios por qué? Criticar, criticar y criticar. ¿Sabe qué? Dios no le va a ayudar. Porque usted vive criticándolo. Porque primero no piensa quiénes son los culpables de las situaciones en vez de criticar a Dios. El mundo va mal por Dios. El mundo va mal por Dios. ¿Y la patria va mal por Dios? No. Va mal, primero, por todos los que lo gobiernan. Y después, por todos los habitantes. Y por la gente que se porta mal. ¿Es culpa de Dios? No. Porque la gente es libre y hace lo que quiere lastimosamente. Entonces, ¿de quién es la culpa? De Dios. ¿Y por qué critican a Dios? ¿Y por qué se critica a Dios? Porque el hogar va mal. ¿Será que es culpa de Dios que el hogar vaya mal? ¿Será que es culpa de Dios que los hijos se porten mal o los padres se porten mal o la mujer esté mal o el hombre esté mal? ¿Será culpa de Dios? No, es culpa de uno. ¿Será culpa de Dios que usted cayó en un pecado y que se está arrastrando en un pecado? No, es culpa suya. Es culpa suya. Y Dios le diría, no me critiques a mí por lo que tú has hecho. No me critiques a mí por lo que tú te has metido. Por el problema que tú te has metido. Por la dificultad que tú te has metido. No me critiques. Es como el que está postado en una cama con un cáncer de cirrosis, por ejemplo. Y Dios, ¿por qué me hizo esto? Y Dios le diría, no, es que tú te emborrachaste toda la vida y mira las consecuencias de tu borrachera. Yo, ¿por qué estoy mal de los pulmones? Dios, ¿por qué me hizo esto? No, es que tú fumaste toda la vida y mira las consecuencias. ¿Por qué me dio este virus a mí? ¿Y quién te mandó a exponerte? A salir a la calle como si nada y a exponerte con tus amigos o con tus amistades y no te cuidaste. ¿Ves? Es que a veces criticamos a Dios de lo que nosotros hemos hecho. Y de lo que nosotros nos hemos metido. A Dios no se le critica. Siempre hay una explicación para lo que nos pasa. Créanme que sí. Y es uno el que se ha metido en muchas cosas. Es que estoy rezando mucho. Ahora estoy rezando más y me confesé y estoy luchando. Y más cosas duras me han pasado. Y entonces, ¿por qué no vienen las bendiciones? Sí vienen. Y muchas. Pero recuerde que usted hizo muchas cosas por las que tiene que purificar, reparar y pedir misericordia. Es que queremos las cositas de Dios ya. Y criticamos a Dios. Si no, no las traen ya. Si no, no las da ya. Un momentico. A Dios no se le critica. A Dios no se le critica. Tenemos que creer más en Él. Vamos a pensar. Si de verdad nuestra fe es fuerte, no critiquemos nunca a Dios. Unámonos a Él. No pelee nunca con Dios. Únase a Él. No esté reclamándole a Dios. Únase a Él. Y verá las bendiciones. El que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que se alimenta de Dios, tendrá las bendiciones de Dios. Pero para eso hay que luchar y perseverar. Y repito, ¿usted confiará en una persona que lo critica? No. ¿Y confiará en usted si critica a otro? No. Pues no espere de Dios bendiciones si usted de verdad no confía en Él. Piénselo y verá. Piénselo y verá. Que tengo la razón en eso. Únase más a Dios. Únase más a Dios. Y no saque a Dios de su vida. Y verá las bendiciones. Ahorita vamos a orar con la palabra. Levante sus manitos. Levante sus manitos y diga. Señor. Yo quiero. Creer más en ti. Jamás en mi vida. Criticarte. Jamás en mi vida. Juzgarte. Yo mismo me he buscado muchas situaciones que he vivido. O que estoy viviendo. O que están pasando en mi familia. ¿Qué debo hacer, Señor? Postrarme ante ti. Entregarte mi vida. Confiar más en ti. Esperar más en ti. Poner todo de mi parte. Para poder vencer las pruebas que lleguen. Repito, Señor mío. Que jamás te critique. Sino que me una a ti. Que sea íntimo a ti. Para salir adelante. Confiando en ti. Amén. 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 Amada familia. Que Dios ponga sus santas manos sobre cada uno de ustedes. Que Dios ponga su poderosa bendición sobre todas sus familias. Que Dios ponga sus gloriosas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus situaciones personales y familiares. Amén. Que Dios les conceda sanación y liberación. Que los aboraz y bendiga por medio de la Santísima Virgen. Bendiga sus hogares por medio de San José. Custode y proteja sus caminos con los santos ángeles, con su santo ángel, con San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Que Dios los guíe por medio de los santos y santas, los apóstoles y sus patronos. Que Dios bendiga a los enfermitos. Libere a los oprimidos por los enemigos. Que el Señor tenga piedad de los que agonizan. Perdone a los que han muerto. Y tenga misericordia de las almas del purgatorio. Que el Señor conceda hoy siempre a cada uno su poderosa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oren mucho por nosotros, por sus sacerdotes. Una oracióncita. Por los más necesitados, que somos sus pastores, y el cielo les pagará tanta bondad.